Ayer Ayer al pasar por tu puerta te observé llorando En el jardín que sembramos rosas amarillas Ayer al pasar por tu puerta te observé llorando En el jardín que sembramos rosas amarillas Seguro que recordabas tus días felices Cuando tu inocencia te hacía jugar con muñecas Pero no supiste elegir al hombre indicado Que aunque dinero no le sobra no te da un cariño Música Al mirarte quedé extasiado me sentí perdido En el jardín del recuerdo te llevo a mitad Al mirarte quedé extasiado me sentí perdido En el jardín del recuerdo te llevo a mitad Para entonces tu me decías te quiero mi niño Como palomitas volando viviremos juntos Pero con el tiempo te hiciste hermosa y pretenciosa Y probaste volar muy alto lejos de mi lado Música Ay amor 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 aquí te espero mi amor Aunque desdeñado hecho llagas pero amándote Música Así como ahora tu sufres así yo he sufrido Abrazado a tus recuerdos llorando solito Así como ahora tu sufres así yo he sufrido Abrazado a tus recuerdos llorando solito Mirando con impotencia como se perdía Mi vida en las cantinas y falsos placeres Pero llegó una mujer que curó mi herida Menos de eso creía pero estoy sangrando Música 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 Ábreme si quieres el pecho para que encuentres tu nombre Ábreme si quieres las venas para que sepas si te amo Seguro que encontrarás un clavel en vez de rosas Seguro que aunque te quise he logrado olvidarte Música 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 Ábreme si quieres el pecho para que encuentres tu nombre Ábreme si quieres las venas para que sepas si te amo Seguro que encontrarás un clavel en vez de rosas Seguro que aunque te quise he logrado olvidarte Música 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 Gracias por ver el video.